vamos a continuar con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo seleccionar diferentes casos lo primero que vamos a hacer es abrir JASP hacemos grande, aceptamos las tres líneas, vamos a open, computer, browse y seleccionamos la base de datos 2 que tenemos en el escritorio está en formato CSV, recordad que podemos abrir diferentes formatos incluido el punto JASP, que son los que guardemos desde JASP, CSV, TXT pero no podemos abrir formato Excel, con lo cual la manera más fácil si tenemos una base de datos guardadas en Excel es abrir el formato CSV, pues guardar en formato CSV la base de datos bien, una vez que hemos abierto la base de datos se nos abre directamente aquí en JASP para filtrar datos y hacer estudios sobre ciertos valores de una variable imaginar que queremos solo estudiar a los hombres bueno, sexo sería una variable de tipo nominal bueno, aquí es donde poníamos etiquetas, pero bueno, para filtrar lo tenemos aquí lo primero que detectamos es que asigna tres valores a la variable sexo sabemos que uno es erróneo uno significa hombre, dos significa mujer, tres es una errata con lo cual lo normal es no trabajar con estos valores además si nos fijamos, una vez que filtramos esos valores es decir, que los descartamos para cualquier tipo de análisis fijaos que te quita la cuadrícula en el caso de los tres, lo que indica que cuando realicemos cualquier descriptivo cualquier regresión, no va a contemplar estas filas descartadas en el análisis una vez que hemos corregido ese defecto o esa errata es una cosa que podríamos tener que hacer imaginar que queremos solo evaluar el impacto de ciertas variables pero solo para los hombres es decir, queremos hacer un filtrado y encantarnos por uno de estos dos grupos solo los hombres pues quitaríamos a las mujeres aquí cualquier análisis que realicemos solo se estaría realizando sobre el uno que es el hombre si quisiéramos hacer el análisis sobre las mujeres simplemente daríamos tick en las mujeres y quitaríamos el de los hombres si queremos coger todos los valores los ponemos todos en tick y estaríamos trabajando sobre todo sobre todo los valores comprendidos en la base de datos lo mismo podemos hacer con cualquier otra variable directamente por ejemplo en estudios, que es otra variable de tipo nominal podríamos hacer filtros también podríamos indicarle que queremos solo trabajar con los que no tienen estudios y con los que tienen una enseñanza básica y descartar cualquiera de los otros o podríamos solo querer trabajar directamente si queremos borrar los filtros vamos aquí podemos querer trabajar solo con los que tienen enseñanza universitaria es decir un grado y o posgrado que es máster o doctorado podemos borrar los filtros y directamente salir otra forma de filtrar variables es pulsando aquí no pulsar en la variable aquí se abrirá una especie de pantalla en la parte superior de la base de datos que recuerda a la pantalla que nos muestra jazz cuando queremos crear nuevas variables directamente si quisiéramos aplicar un filtro lo tenemos relativamente fácil por ejemplo queremos decir que sexo es igual a uno y aplicamos el filtro fijaos que se nos han descartado cualquiera cualquier fila en la que sexo tiene un valor de dos o tres es decir en la que es hombre o tiene ese valor tres que es una errata y no sabemos si se refiere a hombre o mujer si quisiéramos decirle tiene un valor de dos y aplicar un filtro para las mujeres simplemente volveríamos a dar y en este caso nos seleccionaría cualquier fila en la que sexo tome el valor de dos y directamente nos quitaría cualquier otra fila podemos hacer variaciones más complejas pero bueno para filtrar categorías lo normal es trabajar con este tipo de operativa especialmente porque en esta base de datos tenemos variables de tipo nominal y variables de tipo ordinal si quisiéramos borrar este filtro directamente apretaríamos dos veces a la papelera y se borraría también por ejemplo podemos aplicar un filtro a la variable estudio es decir oye que la variable estudio sea menor o igual vamos a aplicar le vamos a decir aquí que es una es una escala que nos ponga problemas o directamente que es una ordinal y vamos a borrar imaginar que es una ordinal si no nos deja que estudios es menor o igual que tres es decir cualquier valor uno, dos y tres nos los filtraría simplemente le daríamos aquí y en estudios nos generaría un filtro en la que cualquier valor que sea uno, dos o tres ¿vale? estaría o podría ser utilizado para cualquier análisis cualquier fila que contenga un valor inferior a tres o sea superior a tres no estaría incluido en el análisis es decir estas filas que no tienen cuadrícula directamente y todas aquellas otras que no las tengan si quisiéramos hacer un descriptivo por ejemplo de cualquier variable mod lo estaría haciendo sobre 136 variables lo pongo así para que se vea mejor si quitáramos el filtro fijaos que aumenta este descriptivo de la variable mod a 265 casos y han cambiado pues los estadísticos que vienen asignados por defecto en JASP como veis cuando hacemos un filtro y filtramos y quitamos ciertas filas eso afectará cualquier cálculo o estimación que realicemos a través de JASP con lo cual es muy útil si queremos realizar ciertos análisis sobre un subconjunto o una submuestra dentro de la propia base de datos esto ha sido todo y espero que os haya sido de utilidad gracias